Y es muy distinto estar trabajando con esa enagua cuando estás dentro de esa enagua. Suceden cosas distintas que cuando estás dentro de este tremendo abrigo. Sí, esto es bien expuesto. Esto es complicado. Abajo está el calzoncillo. Esto es fantástico. ¿Por qué? Porque esto es muy masculino. El peso que tiene esto y la dimensión que tiene esto da una sensación de algo realmente sumamente masculino.